Música Mira Christian, cuando tú llegas, ¿qué pasa? Ya, Julián, ya, me voy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Es que las cosas están demasiado fácil hoy. ¿Fácil? Fácil. No es tan fácil. ¿Qué pasa? No, mira esto. Si quieres salir con una chica, así para la derecha y pum. No, no es tan fácil. No, no. Si quieres comer algo, le das a un botón y ya está en tu casa. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Si quieres ver una película, lo que sea, le das a un botón. Que no es tan fácil. Claro que no. Por favor. Claro que no. No, ¿por qué lo dices? ¿Por qué? Sí. Porque las cosas hoy están muy fáciles. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chiquis. ¿Sí? ¿Qué dice Chiquis? No sé. ¿Qué dice Chiquis? Es que no sé. ¿Ves que no es tan fácil? Vamos a mejorar la calentita. No es fácil. Chiquis, no sigue modas. En su último podcast, la hija de la diva de la banda tocó el tema del fasting y de cómo ese método le ayudó a perder peso. Sin embargo, requirió mucho esfuerzo de su parte a la hora, por ejemplo, de no tomar alcohol en los eventos. Y es que a pesar de todo, Chiquis le gusta retarse a sí misma y sabe que lo bueno no llega rápido. Y me siento que vivimos en una época en la que la gente no quiere ser desafiado. La gente quiere todo rápido y lo quiere ahora. Es que todo el mundo quiere todo rápido y me gusta desafiarnos. Grazie y Mike, sin celos. Sin duda forman una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del espectáculo. En abril del año pasado fueron papás y si han llegado tan lejos es porque, según ellos, en su relación no existe la toxicidad. Sí, yo digo, amor, ¿viste esa mujer con mi vida? ¿Le viste ese cuerpo? Amor, ¿le viste...? O sea, yo soy... Tienen esa confianza. Total. Frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, la cantante habló del que fue uno de los peores momentos de su vida. Y es que durante su largo matrimonio con Diego Verdaguer y del que fue fruto su hija Ana Victoria, la intérprete confesó que tuvo un segundo embarazo con más de 40 años, pero lamentablemente perdió al bebé. Después quedé embarazada, ya de grande, tendría un hijo ahorita adolescente. Y lo perdí. Poncho de Nigris, semental. Negar que el poncho siempre fue un galán muy cotizado sería mentir. Y a pesar de que actualmente el influencer es padre de cuatro hijos, ese número podría haberse incrementado bien pronto, ya que él está dispuesto a vender sus embriones hembra congelados. ¿Alguien quiere gemelitas marca de Nigris? Pues vayan preparando los dos millones de dólares, unos 40 millones de pesos mexicanos que Poncho pide para cada uno de ellos. Anuel y Yailin ya son padres. Llenos de emoción, Yailin y Anuel recibieron a su hija Catleya y la cantante dominicana quiso compartir el tierno momento con este post, sujetando a la pequeña por primera vez en sus brazos. A pesar de que el reggaetonero confirmó su separación de Yailin hace unas semanas, no quiso perderse un momento tan especial y de ahí nos nace la pregunta de hoy. ¿Es un ejemplo para los padres que se encuentran en su misma situación? Responsabilidad de padre a pesar de... Así es, responsabilidad, ejemplo y derecho, Julián. Te voy a decir algo, yo tengo la misma foto que Yailin y Anuel porque lo viví con mi exesposo y Yailin en ese momento, ahí está la foto hermosa que quería compartir con ustedes. Tengo la misma foto, Israel me está besando la frente, tengo en mis brazos a mi bendición, que es mi hija. Ya estábamos nosotros separados, pero en ese momento era de nosotros, teníamos que vivirlo. Es uno de los momentos más importantes de nuestras vidas como padres. Estamos separados como pareja, pero jamás, jamás como los padres de Yailin. Yo recuerdo una vivencia que yo tuve, mi parto fue por cesárea, me pusieron la epidural y en ese momento lo odiaba, Julián. Yo le dije, saquen a este hombre del quirófano, que lo saquen. Y la enfermera tratando como de calmarme, pero después cuando viene el proceso del parto y Israel me trae a mi hija la bendición, es uno de los momentos más hermosos de nuestras vidas. Por eso lo comparto con ustedes y sé lo que sintió Anuel y Yailin en ese momento. No se aman como pareja, pero los ojos de Anuel cuando veía a Yailin era de respeto a la mujer que le dio una hija. A ver, Catita. Amiga, te admiro, Kerli, y admiro a Yailin, porque no olvidemos, señores, no olvidemos que hace tan solo días ella había compartido un mensaje que tocó a muchísimos sus fans, dejando claro que ella sufría de depresión prenatal. El hecho de que ella haya puesto el interés de su hijo antes que el interés personal y haya permitido que su pareja esté ahí después de todas las cosas que se dijeron, después de que la influencia colombiana haya salido a hablar sobre él. Ay, Lucho, la mujer permitió que él comparta y tenga esa experiencia del nacimiento de su hijo. Ella permitió que el padre de su hijo estuviera en el parto, por favor, es un derecho, es una obligación. O sea, yo no entiendo a veces a las mujeres, a veces se quejan que los hombres se desaparecen de la vida de los hijos. Y cuando él está ahí, entonces tú estás diciendo que Yailin le permitió a Anuel que estuviera ahí. Primero que todo, no hay que aplaudirle a Anuel que esté ahí porque primero que todo es su deber de estar ahí en el momento del nacimiento de su hijo o de su niñita. Pero en este momento que una mujer como tú, que ha sido, ha utilizado el foro de Siéntese que Pueda para decir que los padres que se desentienden de los hijos deberían estarle tirando piedras. En este momento tú estás diciendo que hay que darle las gracias a Yailin para que, porque le dio, le permitió a su ex pareja. Lucho, Lucho, lo que pasa es que no se trata ni de aplaudir ni de tirarle piedras a nadie. La realidad es diferente. La realidad es que muchos padres se hacen los desentendidos, no aparecen ni siquiera estando con la pareja el día del parto de ella por la razón que sea. Y él, a pesar de estar separado, está ahí. O sea, es un acto que... ¿Se le aplaude? Lucho, no aplaudirle irónicamente. No. Porque esto no es una guerra, Luchito. Lo que pasa es que sí es un acto que es un ejemplo. Porque por supuesto que hay varios padres que se hacen los desentendidos. Y él está tratando de marcar una diferencia, tal vez de rectificar su paternidad con sus anteriores hijos. A ver, dejemos que Alex, antes de que se vaya con su bulto, que lo tiene listo para irse, nos cuente. No, es que o empezamos a decir la verdad o yo me voy, porque siento, no sé ni dónde estoy ya. O sea, vamos a ver, esa foto parece pactada. Yo soy ese bebé y estoy sanaciendo. Me veo un rapero ahí a mi padre y a mi madre y me vuelvo a meter para adentro. O sea, esa foto parece pactada. ¿Ella por qué está ahí sonriendo al lado de Anuel? Porque él es el que está aportando y el que va a aportar durante todo el futuro del niño. Y por qué él está ahí. Recuerden que él, al final, la imagen de él que tiene varios juicios por ahí de paternidad, que si no atienda a su hijo como debería, él está quedando bien ahí, perfecto para la prensa. ¡Alec! 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 ¡Es una vergüenza de foto! ¡Es una vergüenza de foto! ¡Sáquenlo de él! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Yo te saco! ¡Me voy! ¡Yo te saco ahí! ¡Yo te saco ahí! Kelly, por favor, si eres tan amable, tranquila, tranquila, tranquilita, que ya usted habló. Vamos a ver qué dicen las redes, María Paula. Bueno, Juli, hoy estamos de celebración porque en las redes sociales el amor es tendencia. y es que la reina Rania de Jordania ha compartido más imágenes de la espectacular boda de su hija Iman junto al financiero venezolano Jamel Alexander Termiotis. Además, esta ceremonia tuvo más de 150 invitados, se celebró en la residencia personal de los reyes y se celebró por cinco días como es tradición en las bodas musulmanas. Además, tenemos que hablar de otra parejita espectacular que se ha vuelto aún más viral en las redes después de su luna de miel y es Lele Pons y Guayna que han compartido en sus redes más imágenes de su luna de miel en donde los vemos disfrutando de Dubái en unos espectaculares paisajes. Y para terminar, quiero que vean esta imagen tan espectacular, pues Lindsay Lohan ha anunciado que está esperando su primer bebé junto al banquero Padre de Samas y bueno, eso es una noticia que la tiene muy feliz y muy contenta. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Sientes de Quien Pueda. Hoy martes de inmunidad. La Fuerma Coronel y el Chapo Guzmán juntos pero en cárceles diferentes. Hoy hablamos con la abogada de uno de los narcotraficantes más temidos de todos los tiempos y prepárense porque nos trae fuerte bombazo entre los brazos. Hoy en Siéntese Quien Pueda.